¡Suscríbete al canal! ¡Waaah! ¡¿Qué pasó?! ¡Me dio la cabeza, güey! ¡No viste, viste, viste! Hice el grito de la muchacha que quería vomitar, güey, ta peda ¡Waaah! ¡Waaah! Güey, viste que le pegó la cabeza Tanto pinche licuado del naranja, tú ni papá, güey ¡Waaah! ¡Me dio la cabeza, güey! ¡Que mamaron todavía! ¡Waaaah! ¡No, f***! ¡Todo con tío, perro! ¡Me la vas a cagar como les estaba trinir a mí! no va va por ti va por ti va por ti ya se salio ni salio se salio Es un gran pico de foto, güey. Está a tu derecha, güey. David, David, ¿por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué? ¿Te caen balas en la otra? ¿Por qué necesitas ese chingo de balas en la otra, pendejo? Yo se la cambié, carnal. Ya la he cargado, arduo, arduo. ¡No mames! ¿Están conmigo, este güey? Ya está curioso. Curioso. ¡Ay, yo lo he caído! Toma. Ay, ¿por qué hay algo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Un, 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 un... Un, 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 un. ¿Qué se molesta el culero, güey? ¡Ay! ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? La verga, Mario. ¡Oh! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No se puso de verga! ¡No se puso de verga! ¡Uy, no va, baby! ¡No va, baby! ¡No, mi nombre, mi nombre! ¡Ay, mamá! Si muera nada de verdad ¡Hale, mi! Ya, 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 ya Ya, 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 ya… ¡Ah, f***! ¡Ah, f***! Ah, si el pinche murió, oh, eso Ah, pinche el buen este, te lo pasas de verga Ah, pero ve todo el pinche daño que hice, güey A ese güey ahora sí lo van a shingar, güey Ay, güey, va bien vergas, güey, ¿por qué? Mira, hijo de su puta madre Eh, quítate David, quítate yo primero, eh No, 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 a mí no va a ser, no sería algo David, 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 David David, no, güey Ese culero qué, pues ¿Qué? ¿Qué hará, güey? No sé, hasta que se te había matado y me dijeron, güey Pinche madre, güey No, pa, no es culero, salieron dos. Y nomas estuvieron aquí. Mija de perra, ya estaba, güey. Te voy a seguir estando, porque me voy a matar. ¿Qué tal? Ay, sierros. No, 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 no. Agua loca Que verga No mames No matas ni uno Nunca Nunca matas nada Ay cállatelo Estaba cargando Piche mentirosa Desde que empezamos a jugar Estaba cargando No me guste Porque si Si hice eso wey Es porque también Estaba cargando a ti David Que pues ahí David ¿Verdad que no? De hecho a los dos wey Ya ves A mi menos Ay no pues yo nunca los acarreo Ustedes siempre los acarreo Pero con esta pendejo Ah pues se me ha dado wey Que pendejo Que tranquilo Oh no No me has visto el pinche flash Hace de la bala wey Vente 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 Pues si fue como si me pudiera mover muy rápido Y lo rege wey De hecho a los señores Y los caída Al Yale A la Bかnay Vente váyanse Si el monoerense va a volar Ah no 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 Deja Deja Oh, ese güey. A la verga. ¡No lo veis! Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. El apoyo ha llegado. Se le pegó a este, no puede. Ahí viene la tormenta que me mata, tú. Que nos mata. ¡Oh, qué pistolas! Un escopeto. Un escopeto. Arre, arre, arre. Necesitamos balas. ¡Mate otro! Necesitamos balas. Necesitamos balas de todos. ¡Aquí está ese perro! Ahí está ese perro. ¡Vámonos por ese güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atrás de dentro de él! ¡Oh, ese güey no trae nada de vida! ¡Ariba! 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 ¡No puedo, güey! ¡Ariba! Pero no bueno los vestos pendejos. ¡Eh! ¡No mames! Esa partera ya duró un segundo, güey. ¡Ariba! ¡Tira uno! ¡Oh! ¡Tira uno! ¡Oh, no! ¡No, cielo! ¡Ayúdenme! ¡Tira ese uno! ¡Tira ese uno! ¡Tira ese! ¡No! ¡Me dio! ¡Tira ese uno! ¡No mames! ¡Mario! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo no van a traer nada de balanza estos culeros! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tira otro! ¡Queda uno! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡No mames!